Marcos, capítulo 10. Vamos a ir a la altura del verso 47 en adelante. ¿Lo encontró? Ok, mire lo que dice allí la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos, capítulo 10, verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba que mucho más y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús, deteniéndose. ¿Qué hizo Jesús? Deteniéndose, se detuvo. Mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten ánimo. Ten confianza, levántate. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero que esa palabra se te quede hoy. ¿Qué quieres que te haga? El Señor te está preguntando a ti, porque ya Bartimeo no está aquí. El Señor te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Puede levantar las manos. Levante la mano, por favor. Y dele gracia a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracia. Me dispongo a hablar tus palabras, Señor. Te ruego que en el nombre de Jesús me dé la sabiduría. Espíritu Santo, usa mis labios. Usa mi mente para hablar a tu pueblo. Te ruego que sane los que están enfermos. Que liberte los que están oprimidos. Y que salve a los que están perdidos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre. Te damos gracia. Póngase cómodo y luego le va a dar un aplauso al Señor. Vamos, con vida. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Según el Señor me ayude, voy a hablar bajo el tema. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Alguien puede declarar eso? Hijo de David. Vamos más fuerte. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Otra vez. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Ese es el tema. Leyendo este pasaje me di cuenta que Baltimeo tenía dos cualidades que necesitamos tener todos los creyentes. Y creo que este hombre tenía fe y perseverancia. Fe y perseverancia son dos elementos importantes a la hora de recibir un milagro. Cuando una persona tiene fe y perseverancia, va a lograr que el milagro suceda en su vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Escúcheme ahora. Si Baltimeo no hubiera sido perseverante y se da por vencido ante los obstáculos que se le presentaron en ese momento, ese día no recibe su milagro. Pero al estudiar este pasaje me di cuenta que nada lo detuvo. Demostró ser un hombre de fe. Gloria a Dios. Demostró ser un hombre que tiene perseverancia y que no se detiene ante los obstáculos de la vida. ¿Habrá alguien así como Baltimeo? Gloria a Dios. Dale otro aplauso a Dios porque creo que Dios te va a dar tu milagro también. Hoy declaro que es un día de milagro para ti. Ah, lo voy a volver a repetir. Dije que hoy es un día de milagro para ti, para ti, para ti. Aleluya. Hoy he venido con una expectativa de que Dios va a sanar a alguien. Lo único es que Dios no me ha revelado a quien lo va a sanar. Hoy he venido con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Lo que no sé con quién es que lo va a hacer. Pero hoy he venido con una expectativa de que algo va a pasar aquí. Con ese grupo Dios me dará la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien dele un aplauso fuerte a Dios. Se trata de fe y perseverancia. No sé con la expectativa que viniste. Con la fe que viniste a la casa de Dios. Pero he visto mucha gente venir de afuera. Que no pertenece a esta casa. Pero que viene con una expectativa. Y con una fe de que Dios va a hacer algo con ello. Y he visto que todo el que viene así se va con su milagro. Alguien dele un aplauso a Dios. Puede dar gloria a Dios. Martimé. Martimé. Un hombre ciego. Que mendigaba. Dependía de la dádiva de otros para sobrevivir. De la compasión de otros para sustentarse cada día. Un día Jesús cambió su vida para siempre. Un día Jesús transformó su vida. Cuando Bartiméu se enteró que era Jesús que pasaba por aquel lugar. Me imagino que dijo en su corazón. Hoy es el día de mi milagro. No sé si alguien puede declarar eso. Hoy es el día de mi milagro. Pero la Biblia dice que estaba sentado allí en el camino. Porque él sabía que por allí pasaba mucha persona. No podía ver pero tenía unos oídos bien buenos. Se daba cuenta cuando alguien estaba acercándose. Bartiméu había desarrollado el oído. Podía darse cuenta cuando alguien estaba cerca de él. Porque podía escuchar. Pero en este momento que él está escuchando. Ve. Escucha que está pasando una multitud. Que no es dos o tres personas. Él sintió en su oído que era una multitud que estaba pasando por allí. Parece que no era algo normal. Que una multitud pasara por ese camino. Y esto le llama la atención. Porque él ve que no es normal lo que está pasando en ese momento. Él oía mucha gente hablar. Y posiblemente ir alabando y bendiciendo al Señor. Y de repente él ala a alguien. Y le dice dime que es lo que está pasando. ¿De dónde salió toda esta multitud? ¿Qué es lo que sucede? Y alguien le dijo que Jesús Nazareno. Está pasando hoy por aquí. Wow. Mi alma te alaba. Alabado sea Dios. Qué buena noticia. Diga conmigo Jesús Nazareno. Vamos. Diga Jesús Nazareno. Está pasando hoy por aquí. ¿Alguien puede creerlo? Jesús Nazareno. Está pasando hoy por aquí. Vamos. Dígalo con convicción. Jesús Nazareno. Está pasando hoy por aquí. Cuando Baltimeo escuchó esto. Me imagino que dijo hoy es el día de mi milagro. Y creo que dijo esto porque él había escuchado hablar de Jesús. La forma en que él quiere llamar la atención de Jesús. Es porque él tenía conocimiento de quien era Jesús. No lo conocía físicamente. Pero lo conocía por la palabra. Porque la palabra que él expresa es Jesús hijo de David. Poca gente lo llamaba así. Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí. Lo que él le estaba diciendo con esto es. Jesús tú eres el prometido. Tú eres la promesa que Dios hizo a Israel. Tú eres la simiente de David. Tú eres el salvador del mundo. Tú eres el ungido de Jehová. Tú eres el salvador. A ti te estamos esperando. Alguien denle un aplauso a Dios. Motívame a predicar. Alguien puede dar gloria a Dios por eso. De alguna manera Baltimeo había aprendido. Quien era Jesús. O posiblemente alguien le había hablado. De la profecía. O alguien le había dado algún testimonio. Posiblemente alguien le dio alguno. De los testimonios de lo que estaba aconteciendo. En el ministerio de Cristo. Posiblemente alguien le dijo. Dios ha levantado en Israel un profeta. Un ungido que está sanando a los ciegos. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los muertos están siendo resucitados. En algún momento alguien le testificó a Baltimeo. O Baltimeo lo había escuchado predicar. Está aquí. Y él dijo. Hoy es el día de mi milagro. Porque cuando le dijeron. Es Jesús Nazareno. Lo que pasa por aquí. Eso despertó en él. Un deseo. De llamar la atención de Jesús. Y la Biblia dice. Que inmediatamente escuchó que era Jesús. Se puso de pie. Se paró. Y empezó a dar voces. Está aquí. Esto me da a entender. Que él sabía. Que era lo que estaba pasando. Y que posiblemente dijo. Este es mi oportunidad. Este es el día de mi milagro. Porque hay oportunidades. Que no se pueden dejar pasar por alto. ¡Guau! Gloria a Dios por ese grupo que lo creyó. Dice que hay oportunidades. Que no se pueden dejar pasar por alto. Porque cuando le dijeron. Es Jesús Nazareno. Que pasa por aquí. Se puso de pie. Y empezó a clamar con fuerza. No sabía si estaba cerca o si estaba lejos. Él dijo. Yo lo que quiero es que él se detenga y me atienda. Al no poder ver. La única salida que él tenía. Es vocear lo más fuerte que pudiera. Para que Jesús lo escuchara. Romper los obstáculos de la distancia. A través de levantar su voz. Y lo que puedo sentir hoy en mi corazón. Es que alguien va a llamar la atención del maestro en este día. Gloria a Dios. Alguien va a llamar la atención del maestro en este día. Alguien va a levantar la voz en alto. Para que Cristo lo escuche en este día. Está aquí la iglesia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Levantó la voz. Levantó la voz. ¡Aleluya! Me llama esto la atención. Que él se puso de pie. Y empezó a dar voces. La intención era lograr que Jesús lo escuchara. Porque te digo algo. Si Jesús te escuchó, el problema está resuelto. Dos, tres, lo creyeron. Si Jesús te escuchó, el problema está resuelto. Pero tienes que lograr que te escuche. Tienes que lograr que él te oiga. Empezó a dar voces. Pero algo que me llama la atención de este pasaje es. Que el primer obstáculo que Baltimeo encontró. Ya usted sabe por lo que voy a decir. El primer obstáculo que Baltimeo encontró. Era de los que estaban siguiendo a Cristo. ¿Cómo? Sí. Que el primer obstáculo. La primera oposición. Que él encontró. Eran muchos de los que estaban siguiendo a Cristo. Porque hay gente que sigue a Cristo sin amor. Sin misericordia. Y sin compasión por los demás. ¿Cómo pastor? Sí. Hay gente que sigue a Cristo sin amor. Sin misericordia. Y sin compasión. A eso yo llamo creyente egoísta. Que no le dan oportunidad a nadie. Que lo que le interesa es su propio bienestar. Pero no le interesa el bienestar del prójimo. Esa multitud. Lo que debió de hacer es. Agarrarlo de la mano. Y decir. Te vamos a llevar. Donde está Cristo. No tema. No tema Baltimeo. Te vamos a ayudar. Mi alma te alaba. Alguien alabe la gloria de Dios. 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 Yo alabo a Dios. Por eso creyente. Que se conduelen de los demás. Yo alabo a Dios. Por eso cristiano. Que ven la necesidad en otro. Y le duele. Y se identifican con ello. Porque hay gente que ve a alguien tener necesidad. Y se hacen los ciegos. Alabo a la gloria de Dios. Hay gente que ve a otro tener necesidad. Y se le importa. Y estoy hablando aún de creyente. Por eso Jesús hizo una parábola. De ese samaritano. Que dice que uno. Fue agorpeado. Y despojado de sus bienes. Ni lo dejaron como muerto. Y pasó un levita. ¿Sabe usted lo que un levita? Un adorador. Uno de los que adora. De los que toca. Un levita. Uno de los que adora en el altar. Pero sin amor. Ni misericordia. Y pasa por el camino. Y ve a aquel hombre moribundo. Y lo observa. Y dice. Yo no lo conozco. No es familia mía. No es de la iglesia. No sé quién es. Ese problema no es mío. Que lo ayude otro. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Así hay gente. Que se llama ser siervo de Dios. Pero no se conduele del que se está muriendo. Se llama ser siervo de Dios. Pero no he movido a misericordia. Alguien alabe a Dios. Me llama esto la atención en esa parábola. Que ahora pasa un sacerdote. No se le vaya ahí el gozo ahora. ¿Pasó quién? Un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Otro que ministra en el altar. Otro que ministra en la presencia de Dios. El que ofrece los sacrificios. El que habla con Dios. El que intercede por el pueblo. Ahí va pasando por el camino. Y ve al hombre muriéndose. Y dice. No lo conozco. No es familia mía. No pertenece a la congregación. Wow. Mi alma te alaba. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia del pueblo? Y dice que siguió de largo el sacerdote. Y mire ahora. Pasa un samaritano. ¿Sabe usted lo que era un samaritano en ese entonces? Alguien despreciable en Israel. Que no era bienvenido en el pueblo de Dios. Que lo tenían como perros. Como gente que no eran dignas de estar en la presencia de Dios. Que no pertenecían al pacto. Ni eran descendientes de Abraham. Pero era un samaritano con amor y misericordia. Y también pasó por el camino. Y lo ve. Y dice. No es familia mía. Pero se está muriendo. Y lo ve. No es samaritano. Es judío. De los que me aborrecen. De los que me menosprecian. De los que no me valora. Pero se está muriendo. Es un alma. La imagen de Dios. Está en él. Mi alma te alaba. La imagen. Y la semejanza de Dios. Está en él. Y la Biblia dice que andaba en una cabargadura. No andaba a pie. Se apió del caballo. Lo limpia. Le cura las heridas. Ve que todavía está vivo. Y oiga lo que hace él solo. Lo sube a la cabargadura. Él solo lo monta. En la cabargadura. Y camina hacia un lugar. Donde él. Tuviera seguro. Y dice que lo llevó al mesonero. Cuidamelo. Y como sabía que ya él lo había. Dado los primeros auxilios. Para que no se muriera. Le dijo al mesonero. Cuidamelo. Wow. Me llama esto la atención. Que no dijo cuídalo. Dijo cuidamelo. Es mío. Cuidamelo. Wow. Mi alma te alaba. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo creo que está faltando hombres y mujeres. Que en este tiempo peren como el samaritano. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia. Y le dijo al mesonero. Cuidamelo. Y si algo gastare de más. Cuando yo regrese. Wow. Porque voy a volver a pasar por aquí. A ver como sigue. A ver cual es su situación de salud. Cuando yo regrese. Si ha gastado algo de más. Yo te lo pago. Que parábola hizo Jesús. ¿Y sabe por qué Jesús le hizo esa parábola? Porque alguien dijo. Señor. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntó. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús hizo esa parábola. Para que entendamos que. El prójimo de nosotros. Es todo aquel que está en necesidad. Y podemos ayudar. Wow. Dale un aplauso a Dios. Y ayúdame a predicar. Da gloria a Dios. Le voy a decir algo de todo mi corazón. Muchos creyentes se pasan la vida pidiendo poder y autoridad. Señor dame poder. Señor dame autoridad. Señor dame dones. Señor úngeme. No está mal. La Biblia dice que busquemos a Jehová y su poder. Pero le voy a decir algo. Yo oigo poco creyente diciéndole. Señor dame amor. Señor. Yo puedo contar con las manos lo que he escuchado. Decir. Señor dame amor. Señor déjame sentir misericordia. Señor dame misericordia. He escuchado poco decir. Señor ame humilde. Dame humildad. No la mayoría se enfoca. Dame poder. Dame autoridad. Y no está mal. Vuelvo y lo repito. Pero creo que estaría mejor. Si le dijera. Señor dame amor. Dame misericordia. Dame compasión. Déjame ser humilde. Ayúdame a ser humilde. Wow. Dale un aplauso a Dios. Vamos. Dale un aplauso a Dios. Y le voy a decir algo. Si me pusieran a escoger. En tener una iglesia llena de poder. O una iglesia llena de amor. Usted sabe cuál yo elegiría. Tener una iglesia llena de amor. Porque hay gente que con el poder. Se comen los unos a los otros. Con el poder compiten. Con el poder se llenan de ego. Se llenan de altive. Se llenan de envidia. Si no pregúnteselo a los corintios. Alguien alabe la gloria de Dios. La iglesia de Corintio. Estaba llena de poder. Pero le faltaba el amor. Levante la mano. Alabe la gloria de Dios. Yo siento una unción en esta hora. La Biblia dice. Que en la iglesia de Corintio. No faltaba ningún don. Ahí la mayoría hablaba lenguas. Estaban llenos. Tanto que Pablo dice. Os alabo hermano. Os alabo. Porque tenéis todos los dones. Pero le dijo. Pero tengo que decirle una cosa. Como padre espiritual. Todavía son niños. Y son carnales. ¿Cómo? Una gente llena de poder. Puede ser carnal. Sí. Yo he visto gente llena de poder. Altivo. Arrogante. Sin amor. Sin misericordia. Por eso Pablo le tuvo que decir a los corintios. Ahora permanece en la fe. La esperanza. Y el amor. Pero le voy a decir algo. A los que están envanecidos con el poder. Entre estos tres. Entre estos tres. El mayor. Es el amor. Alguien alabe la gloria. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien puede dar gloria a Dios. Y oiga por donde Dios me está llevando. Si nos enfocáramos más. En pedir amor y misericordia. Estuviéramos llenos de poder. Porque no hay una cosa. Que a Dios le agrade más. Que ver a un humilde. Que usa el poder. Con amor y misericordia. Que usa el poder. Con compasión. Porque quiere ayudar. Porque quiere levantar. Porque quiere edificar. Porque quiere fortalecer. Porque quiere. Animar a otros. Empiece a pedir amor. Y usted va a ver que pronto. Dios lo llenará del poder. Del Espíritu Santo. Empiece a pedir humildad. Y misericordia. Y usted se va a acordar de mí. Porque el Señor da gracia a los humildes. Más a lo altivo. Escuche. Lo mira de lejos. Dale ese aplauso fuerte. Aleluya. Y medité en ese pasaje. Más al altivo. Mira de lejos. Y meditaba. Y decía. Señor. Pero para ti nada está lejos. A ti te da igual ver a China como ver a Rusia. Ver a Japón como a la República Dominicana. Es tan cerquita ahí. Porque tu gloria llena la tierra. Y le pregunté a Dios. Y le pregunté a Dios. ¿Y dónde es que tú pones al altivo? Que lo ve de lejos. Si todo para ti está cerca. ¿Dónde es que tú pones al altivo? Es que lo saco de mi existencia. Es que lo saco de donde quiera que llena mi gloria. Lo pongo donde no lo pueda ver. ¿Dónde están los humildes? Dale un aplauso a Dios. Vamos. Los que están buscando la humildad. Dale un aplauso a Dios. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Dios. Una de las cualidades de nuestro maestro hermano. Escúcheme. Es que Jesús era un maestro con misericordia. Jesús. Al ver la necesidad se condolía. Dice. Y viendo la multitud tuvo compasión de ello. Porque lo veía como oveja que no tiene en pastor. Veía la multitud y sentía compasión por ello. Vio a la viuda de Naín que iba a enterrar a su hijo y se compadeció de ella. Y le dijo mujer no llore. Vio a la gente hambrienta y dijo no deje que se vayan. Denle ustedes de comer. Porque hace tres días que están conmigo. Y no quiero que desmayen en el camino. Misericordia. Cuando nosotros empezamos a ver la multitud como Dios la ve. Dios traerá las multitudes a nosotros. Pero hay gente que quiere traer multitud pero para sacarle un beneficio. Alaba ahora si puede. Alaba. Yo no sé cómo usted está viendo la multitud. Pero yo estoy viendo la multitud con los ojos de Dios. No estoy viendo la multitud para sacarle un beneficio. Sino para llevarlo a la presencia del Padre. ¿Está aquí? Tenemos que aprender a sentir lo que el Señor siente. De hecho una de mis oraciones. Y le pido a Dios que ponga ese sentir en usted. Una de mis oraciones es. Señor déjame ver como tú ves. Déjame sentir lo que tú sientes. Quiero que me duela lo que a ti te duele. Quiero que me preocupe lo que a ti te preocupa. Y le he dicho al Señor. Enséñame a pastorear. No do ni trevese. Se lo he dicho muchas veces. Enséñame a pastorear. Y le he dicho Señor. Necesito que me enseñe. Hoy mismo le decía. Enséñame a sanar a las personas. Enséñame a levantarlo. Enséñame a guiarlo. Enséñame. Cuando estamos en esa actitud. El Señor nos va a enseñar. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso a Dios. Porque le decimos con esto. Él depende de mí. Dale un aplauso fuerte a Dios. Alguien dé gloria a Dios. Déjeme volver al mensaje. Bartimeo dijo. Ten misericordia de mí. Con esta palabra. Hizo que Jesús se detuviera. Ten misericordia de mí. La misericordia es una de las cualidades que posee nuestro Dios. Nuestro Dios al cual servimos es misericordioso y perdonador. ¿Cuánto tienen ese Dios aquí? El Salmo 100. Verso 5 dice. Porque Jehová es bueno. Para siempre. Escuche. Es su misericordia. Y su verdad. Por todas las generaciones. La misericordia de Dios va de generación en generación. El Salmo 103. Verso 8 dice. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. Y es grande en misericordia. Tenemos que aprender de Dios. Tenemos que aprender a ser lento para la ira. Y grande en misericordia. Está aquí. Ayúdanos Señor a ser como Tú. Que seamos lento para la ira. Y grande en misericordia. El libro de Lamentaciones. Capítulo 3. Verso 22. Dice. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y escuche. Nuevas son. Cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Usted sabe por qué todavía estamos aquí hoy reunidos alabando a Dios? Porque la misericordia de Dios son nuevas cada día. Alguien alabe a Dios. Porque la misericordia de Dios todavía están en los cielos. Y están cubriendo la tierra. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia. Porque cada mañana grandes son su misericordia. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. No es porque somos buenos. No es porque somos lindos. Nosotros estamos aquí sirviendo al Señor. Es por su misericordia. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Baltimeo usó una palabra clave. Escúcheme. Baltimeo usó una palabra clave. Para llamar la atención del Señor. Sabía que Jesús es misericordioso. Por eso le dijo. Ten misericordia de mí. Y ahorita dentro de poco voy a orar. Porque aquí hay un grupo que le vamos a decir al Señor. Ten misericordia de mí. ¿Alguien puede decir eso? Ten misericordia de mí. Dentro de poco vamos a estar orando con esas palabras. La misericordia se describe como sentir compasión por los sufrimientos ajenos. Cuando una persona tiene misericordia. Siente compasión por el sentimiento. Por el dolor ajeno. Ve la necesidad y se identifica. Ve la necesidad y quiere ayudar. Se inquieta. Desde que ve la necesidad no puede estar tranquilo. Vio que esa persona está pasando hambre. Y él sabe que tiene comida para saciarlo. Así que no se hace el ciego ni el chivo loco. ¿Está aquí la iglesia o se fue? El que tiene misericordia cuando ve al hermano tener necesidad. Suple. Ayuda. Y el apóstol Juan escribió. Que el que ve a su hermano tener necesidad. Y no le ayuda. ¿Cómo dice que el amor de Dios mora en él? Por eso esta iglesia se distingue en ayudar. Tal vez no podamos ayudar al 100% a todo el mundo. Pero por lo menos podemos ayudar a una parte. A un porcentaje de los que están en necesidad. Alaba la gloria de Dios. Tal vez no podemos suplirle al barrio. Pero podemos suplirle a los que están más cerca de nosotros. Hay que moverse a misericordia. Misericordia. Alguien diga amén a eso. También la misericordia se describe como sentir compasión, piedad, lástima, clemencia por el necesitado. Proverbio 28.13 dice el que encubre sus pecados no prosperará. Escúcheme los amigos que están aquí. La Biblia dice el que encubre su pecado no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dale ese aplauso a Dios. Los que confiesan sus pecados y se apartan alcanzarán misericordia. Jesús. Hijo de David ten misericordia de mí. Te lo ruego. Compadécete de mí. Jesús lo escuchó. Jesús oyó cuando dijo ten misericordia de mí. Y se detuvo. Sabía que un necesitado lo llamaba. Sabía que alguien con necesidad lo estaba invocando. Y que él tenía el poder para ayudarlo. Así que se detuvo. Porque hay gente que hacen que el Señor se detenga. Wow. ¿Dónde están esas gente? Hay gente que hace que el Señor se detenga. Jesús se detuvo. Y mandó llamarle. Y llamaron al ciego. Diciéndole ten confianza. Levántate. Me llama esto la atención. ¿Por qué le dijeron levántate? ¿Será que se había caído entre la multitud? Porque ya le estaba voceando atrás. Pero ¿por qué le dicen? Ten confianza. Levántate. Parece que tratando de llegar a donde Jesús. Se cayó. Tropezó con esa multitud. Y posiblemente se cayó. Y alguien le está diciendo ahora. Ten confianza. Levántate. Que te está llamando. Wow. Wow. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dios. Alabado sea Dios. Y algunos lo llevaron a la presencia del Señor. Y ahora Jesús le hace la pregunta. Más linda. Que todos quisiéramos oír. ¿Usted sabe lo que está al delante del Rey de Reyes? Que tiene el poder de solucionar todos tus problemas. Que no importa si sea económico, físico, material. Espiritual. En Cristo está la salida a tu problema. Estar delante del Dios Todopoderoso. Y que te pregunte. ¿Qué quieres que te haga? Wow. Baltimeo estando frente a Jesús. Jesús le hizo esta pregunta. ¿Qué quiere que te haga? Baltimeo le dijo. Señor. Señor. Que recobre. La vista. Me llama la atención. Lo que dice aquí. Que recobre. La vista. Él no dijo que reciba la vista. Sino que recobre. No. Esto me da a entender. Que posiblemente. Hubo un tiempo donde él veía. Porque usted no puede recobrar algo que no ha perdido. Que no tenía. Él dijo que recobre. Parece ser que posiblemente no nació ciego. En algún momento la vida. En alguna circunstancia. Les robó la vista. posiblemente. Él no puede. Él no puede recobre. Él no puede recobre. Él no puede recobre. Un trabajo. Perdiste algo de valor. Señor. Y el Señor hoy te está preguntando. ¿Qué quieres? ¿Qué te haga? Y él dijo. Quiero recobrar. Quiero que me devuelvas. La vista que perdí. Wow. Mi alma te alaba. Quiero que me devuelva lo que perdí. En el caminar de la vida. Quiero que me restaure. Lo que perdí. Señor. Y el Señor le dijo. Le dijo el Señor. Tu fe. Te ha salvado. Otra palabra que me llama la atención. Jesús no le dijo. Tu fe. Te ha sanado. Sino que le dice. Tu fe. Te ha salvado. No es lo mismo ser sanado. Que ser salvado. Te lo voy a tener que explicar. Hay gente que solo son sanos. Pero no son salvos. Déjame explicártelo. De diez leprosos. El Señor sanó diez. Pero nada más de esos diez. Se salvó uno. Porque nueve fueron sanos. Pero no salvos. Fueron malo agradecidos. Pero el que se devolvió a dar gracias. Fue sano y fue salvo. Jesús le dijo. Tu fe. Te ha salvado. Hay gente que solo reciben sanidad. Y se pierden. Pero Jesús le está diciendo a Bartimeo. Tu fe. Te ha salvado. No solo te sano. Te salvo. Y con esto voy a terminar. La salvación. El Señor me revelaba. Que es un paquete. ¿Qué es la salvación? Un paquete. Cuando una persona se convierte. Le entregan un paquete. Para que usted me entienda. Los que han ido a hoteles. Cinco estrellas. Le entregan un VIP. Todo incluido. En la salvación. Está todo incluido. En la salvación. Está tu sanidad. Está tu libertad. Está tu prosperidad. Está tu bienestar. Cuando Dios te salva. Te sana. Te liberta. Te prospera. Y te restablece como hijo. Alguien denle un aplauso. Vaya poniéndose de pie. Aplaudiendo a Dios. Vamos. Denle un minuto de aplauso al Rey. Hágalo. 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 Ayúdeme. Siga. Siga. Que lo que van es diez segundos. Siga aplaudiendo al Rey de Reyes. Denle un minuto de aplauso. Vamos. Diga gracias. Porque me salvaste. Dígale gracias. Porque me salvaste. Como hijo. Escúchame ahora. Como hijo. Te corresponde la salvación. Te toca. Te pertenece. Y si eres salvo. Tienes que ser sano. Tienes que ser bendecido. Tienes que ser prosperado. A mí la salvación me cambió la vida. Oh gloria a Dios. Yo no sé a cuánto aquí. Pero a mí. A mí. A mí. La salvación me cambió la vida. La salvación me sanó. La salvación me libertó. La salvación me prosperó. Porque la salvación es Cristo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Déselo. Hoy Dios trajo aquí a personas. Hoy el Señor te trajo. Escuche esto. Para regalarte. La salvación. Lo voy a volver a repetir. Aquí hay gente. Que el Señor la trajo para regalarte. La salvación. Y sabes por qué te la vas a regalar. Porque tú no tienes con qué comprarla. Nadie en esta tierra tiene con qué comprar la salvación del alma. Nadie. Usted me puede mencionar al hombre más millonario. Y no tiene la capacidad de pagar el precio de la salvación. Por eso la salvación es gratis. Pero porque sea gratis. No. No es que no cuesta. Fue que alguien ya pagó el precio. Pero pagó un precio tan alto. Que nadie puede pagarlo. Y aquí hoy hay vida. Que el Señor te está diciendo. Te traje. Para regalarte. La salvación. Lo que otros desprecian. Dios te lo está regalando hoy. Dale gloria a Dios hermano. Puedes dar gloria a Dios. Hoy es un día muy importante para muchos. Antes de terminar quiero hacer varias oraciones. La primera. Es por lo más importante. La salvación del alma. El Señor quiere salvar tu alma. Si mueres sin Cristo te perderás. Si mueres sin Cristo irá a un lugar de tormento. Si mueres sin Cristo no habrá vela que te alumbre el camino. No habrá misa que te saque de pena. Y te lleve a descansar. No hay quien interceda por tu alma. Eso es una farsedad. Eso de hacer nueve días de hora santa. Eso lo inventó un hombre. Porque es necesario que el hombre muera una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Pero Dios te trajo hoy para regalarte la salvación. Y si tú quieres ese regalo. Quiero que pases aquí adelante corriendo. Quiero entregarte la salvación que se llama Cristo. Quiero orar por ti. Habrá alguien que me dice. Pastor yo quiero ser salvo. Pastor yo quiero esa salvación. Quiero orar por ti. Hoy yo te invito. Quiero que la iglesia cierre sus ojos y ore ahora. Interceda por los amigos que están aquí. Amigo Jesús te está llamando. Habrá alguien que pase hoy al altar. Y diga Pastor yo quiero a Cristo. Ven pasa que quiero orar por ti. No te avergüence. No te avergüence que él no se avergonzó. En la cruz del Calvario. Para dar su vida por ti. Quiero orar por salvación. Déjame orar por ti. No te avergüence. No te avergüence. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido. Cántelo. Seguir a Cristo. Cántelo, cántelo, cántelo. He decidido. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. Vamos a darle un aplauso a Dios por esa doña. Lo que es Dios. Lo que es Dios. Mire como la presencia de Dios está sobre ella. Con lágrimas.